Aleluya. Dios bendiga en este altar tan lindo. Felicidades a cada madre. Me alegro. Me alegro que sigas hacia adelante. Gloria a Dios. Que Dios bendiga a cada madre. Hacia adelante en Cristo Jesús. Ellas son los ángeles del cielo. Cuidarán nuestra vida con anhelo. Ellas reviven la esperanza cada día. Siembran luceros para no perder la vía. Ellas son el canto de la entrega. Que empezó con la sangre de sus venas. Ellas conocen la verdad de tus pupilas. Pues dieron luz a cada una con caricias. Madre serás. Dijo Dios allá arriba. Y te hizo a ti mujer. Convertir el amor en vida. Madre serás. Dijo Dios allá arriba. Y te hizo a ti mujer. Convertir el amor en vida. Glória a Jesús. Aleluya. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! madre, a tu madre, a cada una, seas mamá, no seas mamá, seas tía, amiga, no tenga hijos, sigue hacia adelante, siempre hay alguien que nosotros, aunque usted no tenga hijos, a lo mejor usted está ahí y ora por alguien, usted no se sienta menos que nadie, porque yo sé que hay muchas mujeres que se sienten, ah pues no tengo hijos, no, ustedes parten muy, pero muy importantes, así que vamos a envolvernos en el clamor de oración, saludos a todos, gloria a Dios, sé que su amor, su respeto siempre, aleluya, gloria a Dios, que el Señor conceda peticiones de tu corazón, en medio de la batalla puedas ver lo que Dios está haciendo, porque Dios está haciendo hermano, Dios está haciendo, verdad que no te ha dejado, porque Él te ama y no te va a dejar, nosotros somos los que nos alejamos de la mano del Señor y agarramos las consecuencias y a veces se afectan vuestros hijos, lo peor que puede ser una persona es alejarse del Señor en este tiempo, no lo hagas, no lo hagas, porque el mundo no te va a dejar nada bueno, los placeres de este mundo son pasajeros y para que para irte a enfangarte, a pecar, a lodarte, eso no es lo que Dios quiere para tu vida, gracias Padre Santo, mire este altar Padre amado, de madres en clamor, de abuelas, tías, amigas, de hermanas en la fe, que se mueven en este altar viendo las promesas, mujeres que están clamando ahora mismo por sus matrimonios, hijos descarriados, hijos que quieren servir al Señor, hay una atadura y una lucha espiritual, Dios mío, y quieren ser libres, hijos que lloran, que ya no pueden marcar la vida vacía, en tristeza, en depresión y esas almohadas, cuando van al silencio de la cama como lloran muchas mujeres, muchos hijos, padres que la economía, la crisis los tiene desesperados, nerviosos, la situación llena de ansiedades, con preocupaciones, matrimonios que necesitan ser reparados, hogares disfuncionales, problemas en la familia, división, pleito, guerra, bochinche, padre en esta hora queremos levantar un altar de oración ligado a tus promesas, donde proclamamos la palabra de Dios que escrita está y atamos la palabra a vuestros hijos, a vuestra casa, el sobrino, al hijo, al tío, al amigo, al hermano, en la fe que necesita la restauración. Señor venimos ante tu presencia con un corazón con triste humillado, haciendo lo que nos gusta, que es servir a las almas, trabajar para ti, invocar tu nombre, ya fue de los ejércitos. Abba, perdónanos, míranos con cuerda de amor y perdónanos si nos hemos conducido, no como mujeres sabias, padre amado, no como esposas sabias. Padre, ayúdanos a retornar nuestro corazón hacia ti, circuncisa el corazón. Entregamos todo vuestro ser, alma, cuerpo y espíritu para que sea guardado irreprensible para tu venida, Señor Jesucristo. Purifícanos, padre, y aprovechando el tiempo porque los días son malos, son peligrosos, como escrito está en tu palabra. Velando y orando en todo tiempo y hay que velar y orar y cubrir vuestros hijos para que allí en la distancia Dios trabaje en sus vidas, en sus corazones, en el hogar, que tú multipliques, que tú les suplas, que tú le des sabiduría, que ellos te busquen, que ellos teman a ti. Gloria a Jesús, a que ellos se inclinen hacia ti, que ellos te busquen, padre, trata con ellos, rompe las cadenas, las ligaduras, atamos vuestros hijos, los hermanos, las familias, restauración en los hogares, ministra, Espíritu Santo, y a través de tu palabra podamos crecer. Gracias, padre, en esta hora comenzamos el altar, dándote gracias, padre, exaltando tu nombre como Rey de Reyes y que eres Señor de señores. Te amo, Espíritu Santo. Estás aquí, padre amado. Tú estás donde se te invoca de veras. Aquí hay un pueblo fiel, padre amado, que en momento dado va a escuchar este altar y va a recibir, y muchos se están uniendo y se van a unir porque este canal va a crecer en bendición, porque muchas almas van a ser reparadas y restauradas, donde Dios va a obrar en el corazón y en la familia, donde usted va a poner a Dios como principio. Aleluya, porque aquí no es el canal. Aquí queremos que Dios sea y que engrandezca muchos corazones, que cambie y restaure muchas familias, porque muchas familias van a ser sanadas, restauradas, y ese es el propósito el cual se abrió este canal. No por fama ni por varagloria. Aquí queremos que la gloria sea el Señor y que tú seas parte de esa bendición, que la gloria postrera sea mayor que la primera. Gracias, padre. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Venimos ante tu presencia. Padre, como dice Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 5. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 5. Porque todos vosotros sois hijos de la luz e hijos del día. No somos de la noche ni de tinieblas. Por eso, padre, tú quieres que andemos como hijos de luz. Y el hijo de luz anda en obediencia a la palabra, a los mandamientos, a las sagradas escrituras, bajo la guianza del Espíritu Santo, bajo la guianza del Dios que todo lo puede. El único y verdadero, el santo y poderoso, el elogín de Israel. Salmo 128, verso 3 y verso 4. Salmo 128, verso 3 y verso 4. Tu mujer será como fecunda de la vid. En el interior de tu casa. Tus hijos son como plantas de olivo alrededor de tu mesa. He aquí será bendecido el hombre que teme al Señor, padre. Mira el esposo que ha puesto su familia y a ti como el primado. Y tú eres el centro en la casa. Que aún en la mesa, aleluya, la mujer es como la uva, aleluya. Y sus hijos ahí, aleluya. Ese fruto crecido del olivo. Que la descendencia y la familia sea restaurada. Que las familias se vuelvan en la unidad, en la paz, en el amor, en el respeto, en los valores. Que no se juzguen, se levanten, se abracen. Que se perdonen. Que hagan sanidades. Que muchos hijos se han restaurado. Esos hijos de pastores que han sido lastimados, que no quieren saber del evangelio. Vengan a tus caminos, padre. Trae sanidad en muchas familias, en muchos hijos. Trae paz, señora. Hay mucha contienda, hay mucha división. Pero tú traes la paz donde se te invoca, donde se te humilla, donde se pide perdón, donde hay restauración. Cambia los corazones, padre. Salmo 144, verso 12. Salmo 144, verso 12. Sean vuestros hijos en su juventud como plantíos florecientes, y nuestras hijas como columnas de esquinas, labradas como las de un palacio. El Salmo 144, verso 12, padre. Nos exhorta que nuestros hijos sean en su juventud como plantíos florecientes. Que sean florecidos, pero que florezcan en tu palabra. Que florezcan y crezcan en el temor bajo la guianza del Espíritu Santo. Que nuestras hijas son como columnas de esquinas labradas, como un palacio, como hermosas, preciosas, doncellas. Que se atavien en tu palabra y se refugien en la obediencia. Y que tú las hagas prosperar en los estudios, en las escuelas. En sus metas y cumpla su propósito. Y bendiga su caminar, su andar, su salida y su entrada. Que vuestros hijos te conozcan y tengan visión, sueño, experiencia contigo. Que conozcan la voz del amado Abashenda, a la basama y a Macaya. Salmo 127, Salmo 127, verso 3 y 5. He aquí donde el Señor son los hijos y recompenses el fruto del vientre, como flechas en la mano del guerrero. Así son los hijos tendidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que de ellos tiene llena su aljaba. No será avergonzado cuando hable con sus enemigos en la puerta. Padre, que vuestros hijos se han ligado a tu palabra. Y que en su juventud ellos se han plantado cada día hacia la fuente de salvación y de vida eterna, Yeshua. Extiende tus manos poderosas sobre vuestra familia. Haz que vuestros familiares te conozcan. Aquellos que tienen el corazón endurecido se vuelvan a ti. Rescátalos del lodo cenagoso. Liberta sobrinos, hermanos, familiares, primos, hermanas, rebeldes, sobrinos, familiares que están atados. Gente que son de crianzas, hermanos, en la fe el cuerpo de Cristo. Levanta el caído. Levanta las rodillas paralizadas. Llévate el dolor, el quebranto. Sana los corazones. Madres que están de duelo, que no tienen paz, que están en tristeza. Sana esa herida. El luto, el dolor, la pérdida de un hijo, el quebranto. La agonía, Padre, sana por amor a tu nombre, Jesús. Padre, tú tienes promesas que aquí, que donde el Señor son los hijos. Y recompensa es el fruto del vientre. Nuestros nietos son recompensa. Aleluya es un regalo que el Señor nos ha otorgado a vuestros hijos. Son como flechas en las manos del guerrero. Son rápidos, son audazos. Los jóvenes tienen fuerza. Bienaventurado el hombre que ellos tienen su aljaba. Y no ser avergonzado cuando hable con sus enemigos. Porque cuando el hombre anda con Dios, aún su descendencia es cubierta. Aún la protección divina viene a su casa. Oh, Padre, cubre vuestros hijos. Tu palabra tiene promesas. El ángel de Jehová campa alrededor de los que le temen y los defiende. Isaías 40, versos 10 y 11. Isaías 40, versos 10 y 11. He aquí el Él está, su galardón. Y delante de Él, su recompensa, como pastora, apacentará su rebaño en su brazo. Recogerá los corderos en su seno. Los llevará y los guiará con cuidado, recién paridas. Padre, gracias. Porque Isaías 40, versos 10 y 11. Dice claramente tu palabra, escrito está. He aquí el Señor Dios vendrá con poder y su brazo gobernará por él. He aquí como en él su galardón y delante de él su recompensa. Como pastora, apacentará su rebaño en su brazo, recogerá los corderos y en su seno los llevará y guiará con cuidado a las recién paridas. Qué lindo es el cuidado del amado. Gracias, Padre, porque tú has prometido un lugar donde nos vas a guardar en completa paz. Aleluya. Gracias, Padre, porque hay promesas para los hijos. Gracias porque tú levantas los muros caídos. Gracias porque tú libertas a la familia. Gracias porque tú empiezas a sanar corazones heridos. Gracias porque muchos hijos van a venir a tus pies. Gracias porque tú vas a libertar jóvenes que están ligados y atados por el poder de las tinieblas, pero van a ser rotas esas cadenas y el enemigo va a soltar a muchos jóvenes porque es en el nombre de Jesús que se van a desatar ligaduras y yugos y cadenas del diablo porque el poder de Dios se va a meter. Va a llegar Jesús a tu casa. Va a llegar Jesús al trabajo. Va a inclinar tu oído porque estás clamando y te estás arrepintiendo. Estás buscando sus rostros. Estás buscando la justicia. Estás limpiando tu corazón. Estás buscándole de veras. Te estás santificando. Estás orando, ayudando, vigilando y clamando por ese hijo rebelde. Lo estás ligando a la palabra. Estás atando a tu familia al cuerpo de Cristo. Estás sacando el anatema de la casa. Estás ordenando tus caminos. Te estás limpiando en el Señor. Todo lo que está por maldición Dios lo va a convertir en bendición porque cuando llega Jesús se rompen las cadenas y el enemigo va a soltar en el nombre de Jesús ese hijo que está encadenado. Va a ser libre. Viene cántico. Viene liberación. Se pudre yugo en el nombre de Jesús. Cuando hay una mujer que clama. Cuando hay un ejército. Cuando hay un pueblo que se une. Usted sabe que usted y yo somos un ejército. Todo aquel que se está uniendo a clamar por ese hijo. Usted está haciendo un ejército. Un guerrero. Una guerrera que está invocando el nombre del Señor para que se rompan las cadenas. Para que ese joven que está ligado sea libre en el nombre de Jesús. Para que esa jovencita conozca al Dios del cielo y sea libre de esa atadura. De esa ligadura. Todo lo que tiene estado cautivo esa mente. Por el poder de la palabra. En el nombre de Jesús se rompan las cadenas. Se pudre yugo a causa de ilusión. Abashenda la abasama. Y en el nombre de Jesús. Oh visita los hogares Padre. Empieza a tocar los corazones. Empieza a atar vuestros hijos a la palabra. Que se cumpla la palabra sobre ellos. Sobre el hijo. Sobre el hermano. Sobre esa madre que está clamando que ya no puede más. Fortalece esas rodillas Padre. Fortalece esas manos caídas. Fortalece su corazón que está batido Padre. Que muchas no pueden más Padre. Y están cansadas. Y están cansados. Pero dicen con la poca fuerza. Yo voy a aclamar. Yo soy un guerrero. Yo soy una guerrera de Dios. Yo me voy a levantar por mi casa. Yo no puedo permitir que el enemigo tome ventaja. Y se lleve el alma de mi hijo. No se pierden. Son promesas del Señor. Porque yo estoy atándolo a la palabra. Y yo le estoy creyendo a tu palabra. Yo estoy clamando a tu nombre Padre. En el nombre de Jesús. Para que ese hijo sea salvo. Para que esa hija sea libre. Para que ese esposo te conozca. Sea libre por tu palabra Jesús. Y para que esa esposa es rebelde. Sea libertada en el nombre de Jesús. Y venga a los pies de Cristo Padre. En el nombre de Jesús. Porque se meterá el poder de Dios a la casa. A la casa donde se está buscando el rostro del Señor. Por eso la casa donde se busca el rostro de Dios. Va a haber separación. Abashenda, rabashama, kata y amashanda. Donde se busca Dios. Abashama y abasaya. El poder de Dios se va a meter. El infierno va a querer lucirse. Y va a querer hacer estrabo. Pero resistir al diablo y tiene que huir de vosotros. Pero avanzo yo contigo estoy. Mi alma dura a Dios. Porque se levantará guerra. Pero mayor es el que está con nosotros. Nos van a querer callar. Nos van a querer paralizar. Nos van a querer detener la oración. Pero vamos a proseguir en pie de guerra. Porque hay un ejército en pie de guerra. Hay madres clamando. Hay abuelas, tías, sobrinas, familiares clamando. Hay un ejército, un cuerpo de Cristo que estoy invocando el nombre del Señor para que se rompan cadenas. Mujeres que están llorando porque su esposo le está siendo infiel. Cuando tú te vas a los secretos y te vas de rodillas o parado o inclinado en el suelo como quieras clamar. Y tú le dices Señor yo amo mi matrimonio. Ese hombre me está engañando. Yo quiero que tú rompas las cadenas. Yo quiero que ese hombre suelte esa mujer. Y que él me ame. Que el engaño que el enemigo ha puesto en su corazón. Oh Dios Padre empieza a trabajar. Padre en el nombre de Jesús empieza a restaurar mujeres que están heridas. Mujeres que están siendo maltratadas. No naciste para ser golpeada. sino para ser amadas. Hombres también. Que Dios restaure familias, hogares. Que Dios empiece a libertar y a quitar el machismo, la violencia, los demonios, las malicias. Oh Padre en el nombre de Jesús. Mujeres que han dicho yo quiero volver con mi esposo. Yo me fui de la casa. Pero Padre yo quiero venir como una nueva mujer y que ese hombre me ame. Porque yo fui una loca. Me comporté desordenadamente. Abandoné mi casa y me fui a la borrachera. Me fui a la barra todos los días. Y mi esposo me abandonó. Me dijo vete porque tú estás mal. Y yo abandoné la casa. Y me refugié en el camino incorrecto. Pero quiero enderezar mi vida. Usted sabe que hay gente que está así. Usted sabe que hay mujeres que han dejado al hijo abandonado. Al esposo abandonado. Y se han ido a refugiarse en el alcohol. Mujeres que necesitan ser reparadas. Y dicen yo no quiero esta vida. Yo vivo vacía. Dios no está conmigo. Yo no siento la presencia de Dios porque es que Dios no puede morar en vasos sucios. Pero yo quiero ser una vasija limpia en esta hora. Me reconcilio. Me rindo. Te acepto. Te confieso y te creo, Señor. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Me rindo a tus pies, Señor. Yo te creo, Señor, que tú resucitaste. Y así mismo me levantas en esta hora mismo porque me levantas de esa vida pecaminosa. Y soy libre y se rompen cadenas en el nombre de Jesús. Padre, gracias porque tú traes restauración. Gracias porque tú fortaleces hogares y familias. Isaías capítulo 49 verso 25. Isaías capítulo 49 verso 25. Ciertamente así dice el Señor. Aún los cautivos poderosos serán recobrados. Rescatada será la presa del tirano. Con el que contiende contigo, yo contenderé y salvaré a tu hijo. Qué linda esa promesa. Yo te dejo con esta promesa. Léela. Léela. Isaías 49 25. Ciertamente así dice el Señor. Aún los cautivos poderosos serán recobrados y rescatada será la presa del tirano. Con el que contienda contigo, yo contenderé y salvaré a tus hijos. Gracias, Padre, porque tú vas a salvar vuestros hijos. Mientras hay una madre, mientras hay una abuela, mientras hay alguien que clama por ese hijo, no se pierde, no se perderá. Abashamalaba, kiabasaya, ese hijo, lo ato a tu palabra, viene a salvación, es ligado a tu palabra, ese sobrino, ese primo, ese hermano, ese familiar, necesita salvación. Padre, métete en los hogares. Padre, restaura familia. Padre, resuelve los problemas de muchos, sea económico, sea espiritual, sea en la salud. Bendice y restaura libertad y obra. Padre, en el nombre de Jesús, abashequete y amasaya. Lo que está en desorden, Padre, en el nombre de Jesús, tú pongas orden. Empieza a ordenar tu hogar, mujer. Empieza, esposa, ordenar tu hogar. Sé responsable con tu esposa. Dale amor y dale cariño. Trátala como una perla preciosa. Empieza a buscar el amor de tu esposa. ¿Cómo tú quieres que la tratas como una porquería y ella te va a responder en la intimidad como esposa? ¿Cómo tú quieres, madre, que ese hijo que tú lo traes a ira, que Dios prohíbe eso en su palabra, quieres que tu hijo te dé amor si tú no le brindas amor? ¿Cómo tú quieres que tu hija no sea rebelde si todo lo que recibe de ti es que tú no la llamas ni por su nombre y le dices bruta? ¿Estás examinando tu vida? Empieza a sacarle el anatema. La palabra anatema es maldito, maldición. ¿Estás poniendo basuras en tu casa, en el televisor, en la tablet, en el celular? ¿Qué es lo que estás preparando en la atmósfera en tu casa? ¿Qué es lo que se escucha? Maldiciones, blasfemias, palabras asquerosas. ¿Qué tú esperas que la bendición de Adonai descienda cuando todavía no has cerrado ciclos y tienes puertas abiertas? Empieza a cambiar la atmósfera. Empieza a sacar tu Biblia, a abrir tu boca, a leerla en voz en cuello, a voz alta, a poner la alabanza, a levantar tus manos, a adorar al Dios del cielo, a proclamar y atar tu hijo al cuerpo de Cristo. pero si todavía tú vives atado y no quieres entender que esas ligaduras solamente se van en ayuno y oración y la disposición en un arrepentimiento confesar a Jesús Romano 10.9, Romano 10.10, Salmo 51 y volverse a Dios. Dios abascienda no vas a crecer, vuélvete a Dios. Dios te bendiga, Dios te guarde, este es tu altar madre en clamor, ha sido una bendición, se siente la presencia de Dios. Tú quieres cambios en tu casa, comienza por ti, comencemos a evaluar nuestras vidas, cómo nos estamos conduciendo, como mujeres prudentes o como mujeres mundanas que amamos al mundo y estamos trayendo el mundo a la casa o estamos amando a Dios porque no podemos servir a dos señores, hermanas, esposo y esposa, amiga y hermana que me vas a escuchar. Tal vez tú digas pero qué fuerte eres pastora, pero es porque te amo y el que te ama te habla la verdad porque usted si ama a su hijo usted no va a dejar que usted lo ve peligrando en el puente y se va ahí a caer y usted lo va a dejar caerse. No, no, no. Sigue hacia adelante mujer de Dios. Sigue buscando el rostro del Señor. Examínalo todo y di que yo tengo que reparar. ¿Qué es lo que yo tengo que ordenar? Gracias Señor. Gracias Padre por este altar. Dios te bendiga y Dios te guarde querida hermana. Shalom, shalom. Gracias. Música Vengo a agradecer a unas rodillas, no cualquier rodillas, son muy especial. He visto su oración día tras día, aún no me conocías y por mí pedías. Su rostro humedecido por las lágrimas que llevan mi nombre en su preocupación. Música Perdóname por las veces que te desvelé, por las veces que no te escuché, hoy mi alma te quiere agradecer. No dejes de orar por mí, no dejes de interceder, pues tu oración llegó al trono de Dios. No lo viste, pero me guardó, no lo viste, pero me cubrió. Con las rodillas tocas el suelo, más tu oración abre los cielos. Gracias, mamá.